Hablamos con Herminia que es la organizadora de este show, está España aquí en la Costa del Sol, se va a desarrollar todo entre San Pedro y Estepona que va a ser la final, la gala, pero mejor ella, hoy como es el primer día estamos esperando alguna de las candidatas que están llegando ya, allí conocimos algunas también en este bonito restaurante bar en San Pedro, Moer, y hoy aquí en la alabardera, aquí en la playita, ya veis que día más espectacular, no corre ni una gotita de aire, nos vamos a poner aquí tu rarita Herminia, bueno, ¿ya hoy oficialmente el primer día? Sí, ya hoy oficialmente acaba de llegar el primer grupo, el segundo grupo ya está llegando, así que en un ratito tenemos aquí a todas las finalistas de España para el certamen. Además hoy la fiesta de Blanco, que es la fiesta de presentación, todo el mundo de Blanco, por eso todo el mundo venimos de Blanco, hasta el cámara y todo, aunque no se nos vea. Ahora, ¿cómo se va a desarrollar hoy? O sea, se empieza aquí, tenemos las 11 de la mañana, y hoy, el día de hoy, déjelo sano un poquito, ¿cómo va? Bueno, hoy lo que hemos hecho, la empresa Tendencia, conjuntamente con alabardero Beach Club, de aquí de San Pedro Alcántara y la tienda de tus regalos, hemos organizado una fiesta de Blanco para recibir a todas las candidatas, donde sobre las 12, 12 y media harán un pase en bikini, ahí ya se puntuará para la Best Body, ya empieza para ella lo que es la competición, y después pasarán también con los complementos y los caftanes de tus regalos, que son súper bonitos, ideales para la playa. Hablaremos con Blanco, que además patrocina este espacio. Sí, sí, ella es una de las patrocinadoras que siempre, la verdad que siempre colabora con Tendencia, en todo lo que podemos, estamos siempre trabajando juntas. Bueno, también fíjate, al alabardero le ha venido muy bien, porque es el aniversario, hacen 20 años y este evento para ellos también tiene que ser muy importante, por supuesto para San Pedro, para Marbella, para la Costa del Sol. Bueno, y hoy ya terminan con el almuerzo y esta tarde sigue, ¿no? O sea que ya no paráis. Sí, sí, ahora ya no se para. Esta tarde descansarán un poco, irán a cambiar, sin más, esta tarde estamos en Puerto Banu, esta noche estaremos en el restaurante de Gaucho. ¿Ya con ropa normal o...? Sí, habrá un cambio de un look de noche, ¿no? Más apropiado. Bueno, ¿se ven contentas las chicas? ¿Están contentas? Sí, yo creo que sí, todas, ¿no? Se ha estado bien en el hotel y les ha gustado. Sí, 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 están muy contentas. Ellas no se quejan, la verdad. Bueno, pues vamos a ir hablando con Pilar, a ver si también nos cuenta un poquito algo de la moda y cómo lucen estas chicas. Gracias, Herminia. Vamos a estar con vosotros todos los días. Muy bien, encantada. Tu regalo patrocina la bienvenida a las candidatas a este certamen que se está desarrollando ya hoy por primera vez en San Pedro Alcántara. Pilar nos va a hablar de cómo ve a esta chica, a estas candidatas, cómo lucen los modelitos. Ella tiene un montón precioso aquí en su kiosco del alabardero, recién inaugurado. Además, que estuvimos hace muy poquito. Pilar, bueno, hoy todo el mundo de blanco radiante, ¿no? Buenos días, Elena. Y bueno, yo encantada de que estén estas chicas aquí porque son, aparte de que son guapísimas, claro, nuestros modelos van a lucir muchísimo y bueno, pues yo creo que va a ser un evento muy glamuroso y creo que las chicas, pues como son todas muy guapas, van a llevar estos modelos y van a lucir. La verdad que, bueno, las chicas es verdad que son muy guapas, pero es que tus modelos no sé qué tienen, que le sienta bien a todo el mundo, ¿verdad? Tenga la edad que tenga, porque es que todo, cuando veo a alguien que se está probando algo y te digo, pero es que le queda bien, veo otra, que se pone otra cosita, le queda bien. Oye, es que tiene unas cosas fantásticas. Quizás este vestido, por ejemplo, esta túnica, ¿no? Se llama túnica. Sí, es túnica un bastón. Pero es que está súper trabajado porque va con bordado, encaje. Te queda ideal. Nueva colección, además. Sí, sí, está muy bien. Como tú dices, le queda bien a todo el mundo, a todas las tallas, a todas las edades. Y además es muy fresquito para el verano, es muy elegante. Y bueno, pues además de precio está muy bien también. O sea que son precios muy asequibles y cosas muy bonitas. Tenemos también modelos de nuestra diseñadora de entrecosturas, que hace unos modelos así de inspiración andaluza, de inspiración oriental. Y bueno, tenemos unos bolsos preciosos hechos a mano de una marca española también. Intentamos promocionar la artesanía y la creatividad española. Estamos intentando hacer eso. Que bien suena eso, que me gusta a mí con lo que me gusta a mí aquí el producto español. Pilar, se ve ya turista, muchos extranjeros, de qué nacionalidades, bueno, tú dominas todos los idiomas, con lo cual te lo pasas aquí en grande, dialogando con los extranjeros. ¿Qué nacionalidades está viendo más aquí en la playa, en el paso marítimo? Bueno, por supuesto, se siguen viendo muchísimos ingleses, muchísima gente del norte de Europa, de Noruega, de Suecia. Se ve también, se ve poco alemán, por ahora no he visto muchos alemanes, pero sí he visto también bastante rusos. Y bueno, pues un poco de todo, un poco de todo. Bueno, eso también yo creo que va a ser un verano pleno, ¿no? Va a ser un verano, tú hablas con mucha gente e imagino que, bueno, ya los hoteles dicen que están casi llenos y todavía, bueno, el primer día de julio, te damos julio, así que yo espero que nos vaya muy bien a todos, ¿no, Pilar? La gente se siente muy a gusto en España, eso está clarísimo. Además, creo que aparte del clima se han dado cuenta que hay muchísima riqueza cultural y que hay muchísima alegría y mucha oferta en general. O sea, que la gente, y bueno, la gastronomía ni te cuento. Así que la gente está muy contenta aquí, yo me he dado cuenta de eso. Gracias, Pilar, vamos a tener ocasión de hablar todo este veranito. Y bueno, pues me parece fenomenal que apoyes este certame a estas chicas, la moda, porque eso es el día a día. La moda la tenemos el día a día, ¿no? Todos los días nos vestimos, todos los miramos al espejo y decimos, ¿qué me pongo, no? Pues en tu regalo tenemos una gran variedad. Exactamente, yo creo que la moda es verdaderamente, se aprende todos los días además, porque cambia muchísimo, evoluciona en cada momento, o sea que tenemos que estar muy al tanto. Pero bueno, muchas gracias a vosotros. Nos encontramos en el Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara. Aquí estamos para darle la bienvenida a todas las candidatas de esta edición de Show Estar España, que va a durar tres días y que será la final en este Pona en el Teatro Felipe VI. Le damos la bienvenida a todas estas chicas, todas guapísimas, todas ellas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!